Ya se viene el partidazo por el que todos hemos estado esperando. Ansiosos de la espera que está a punto de terminar. ¿Quién ganará este partido? Eso, lo sabremos más adelante. Madrid tiene días espectaculares y otros que son aún mejor. En ese día estamos hoy en el Santiago Bernabéu. Al micrófono estaremos un servidor, Fernando Palomo. Y el legendario Mario Kempecín con Argentina y del mundo. Una liga que no da respiro. Real Madrid se estará enfrentando al Sevilla. ¿Qué tal Fernando? Como siempre un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Jesús Navas. Muy buen corte defensivo. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Quipa Rizá Balaga estará defendiendo el arco. Nacho trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Toni Kroos saldrá con Valverde como mediocampista. Dos delanteros que tratarán de hacer de las suyas en frente. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Todo el costado es suyo. Uy, Marito, yo esto lo veo adentro, te voy a decir. Este es el equipo con el que hoy salta al campo el Sevilla. Suso se viene la cancha y saldrá con Lucas Ocampos por los costados. Y arriba juega Nesiri. Hay mucha motivación por ver el partido que se viene por delante. Lo de Jude Bellingham provoca eso, por ejemplo. Hay que cruzar los dedos, Fernando, para que este no se lesione. Porque es el goleador del equipo y el que más golea no está en la plantilla. Buen bloqueo. Se fue el peligro. De nuevo se cruza para ese cuñado incómodo. Le toca a Bellingham. El goleador se abrió el marcador de nuevo. Y vete bien, pero, ¿eh? Está. Presionó por prácticamente toda la defensa. Pero sin manera de resolver algo que parecía bastante difícil. Está claro que con este gol el equipo se pone en frente, pero al tanto, y hasta puede ganar el partido. Desde el movimiento, la número 5, se viene la contra del Sevilla. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Carvajal. La tiene ahora Valverde. Atentos con el pase. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. Tó. 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 Gigante, importantísimo este gol. Ahí está el más cerca del triunfo. Vamos, señores. Vamos a ver, por favor, repetido esta doble pareja ofensiva que vino antes del gol. Bueno, la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre impeta. Prefirió patear fuerte. Y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Y por ahora el marcador está gozo a cero. Eso es nada más. Jibril Sou. Suso. Se viene Suso. Acá termina la jugada. Se viene Suso. Peléguro va Suso. El esférico con Jesús Navas. Jesús Navas. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Suso. Acá gritamos. Qué buena tapada. Suso ahora a ejecutar el córner. Formidable la atajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar ese pelota. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Llega muy bien a reventarla. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Mirá qué opción que tiene el tiro a la contra. Con la pelota Carvajal. Esto será lateral. Nacho. Ahora Liencio. Vení. Ahí está Carvajal. Ahí está Carvajal. Qué momento. Mirá lo que se viene ahora en peligro. Le toca Bellingham. El remate que sale muy fácil. Ya tiene compañero Circa. Solamente 60 segundos más en este partido. Yussef Nesri. La juega Campos. Termina la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu. Desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy. Bueno, Fernando. ¿Qué podemos decir? Mirá que ha tenido oportunidad de patear el arco. Pero solamente consiguió un gol. No es malo. 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 Con el Real Madrid dominando y este partido nos metemos ya al complemento cómodo partido Merengue. ¡No es malo! 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 ¿Se les escapó la pelota? El árbitro dice. ¡Esta no lo puede fallar! ¡La tapa fue el que debe ir! 2 intervención del arquero para que no entrara esa pelota pero tuvo la mala suerte de dar el rebote y los contrarios lo aprovechaba no me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol hoy los merengues dominandos continúa el partido y habrá más goles seguro este es lucas o campos la juego campos el cuerpo para mantener la pelota llegó la marcha y se le escapó la bocha tenemos cambio en el real madrid en que anda pensando el portero ahora mira el regalo que acaba de hacer joseph nesri este es lucas o campos todo el costado es suyo pero la defensa corte se avance cruz ahí la juega venecios venecios se animará a pegarle gol gol que locura en el marcador hay cuatro goles de diferencia y este señor es para ponerse en pie que pedazo de jugada que organizaron estos jugadores yo no se si la habían estudiado pero los que han demostrado que se conocen a la perfección pases precisos y terminación perfecto aunque parece que ya tenemos un claro ganador la fiesta de goles va a seguir 4 a 0 lucas o campos jesús navas otra vez la bocha cambia de dueño me toca melinga este lo hace lo tiene que hacer gran refleja del arquero por ahí sigue la pelota ahora lienzo meni por ahí va meni pelota para meni veamos que hace ver si lo aprovecha asombroso lo que acabo de tapar metramit y ahora entra por la banda Yusuf Nesri que para que para el balón que sigue rodando acá les anunciamos el fin de la jugada Valverde recibe Carvajal Jules Bellingham Benicio Junior gran chance para notar pelota que se va desviada vaya si estemos cerca si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo aquí se viene Chomini se acuerdan que había peligro pues ya no más acá puede venir un contragolpe este es Lucas Ocampos ahora se va metiendo por dentro este es Lucas Ocampos Sigue sin parar Gana Terreno Quedan ocho minutos por jugarse Lucas Ocampos la juega Ocampos la juega Ocampos Yusuf Nesri Oliver Torres era muy buena la intención Kempes el sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto pero no le pegó bien habrá refresco en el Madrid que enorme habilitación ojo acá puede ver algo aplauso para esas manos los dos ¡Eres! 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 Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! espectacular la estirada y la atrapada! espectacular la estirada y la atrapada ¡Eres! si, Valverde ahora Pelique Pelique puede ser ¡COL! ¡COL! No detienen esta masacre futbolística por favor que no lo apaguen sería lo peor que podrá ser Vamos a reivindicar, dejámoslo ver de vuelta por favor Qué importante, qué técnica demostró pegando de la manera que lo hace Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo Ya el marcador grita que esto es una paliza 5 a 0 Ya con esto no hay más fútbol en esta cancha, el Real Madrid se queda con la victoria En un partido donde solamente se vio un equipo, un equipo que jugó a un nivel muy alto El resultado más que justo porque esa diferencia de goles así lo demuestra Realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha Partidazo de Belly, de esos compromisos que están hechos para ser enmarcados Mirá Fernando, doble motivo para este juego Por un lado el lugar y el momento correcto para meter el balón en el arco contrario Por dos veces y por lo otro y que no es menos importante, el equipo ganó ¡Que Wrestle! ¡Justice de!! ¡Gracias! ¡ becauseice de!! ¡Gracias de!!! Un legitimately comentó que van a seguir sin cuento Yash Executados por rap